Hola amigos del canal, amigos de Villafácil SOS, amigos de YouTube, tenemos ya casi terminado el proyecto, aunque le añadiré bastantes cosas, lo que se me vaya ocurriendo, lo primordial ya está, como os he dicho, le hemos añadido aquí un interruptor de corte con silicona caliente, lo hemos dejado ahí en la rejilla para que no se nos vaya. También le he añadido un fusible de aéreo que lleva dentro un fusible de tubo de cristal, si tenemos que cambiarlo, pues nada, aflojamos aquí, sacamos el fusible si se nos funde y volvemos a tapar la tapa, presionamos aquí y giramos a derecha o a izquierda para quitar el fusible. También le hemos puesto aquí una escuadra de sujeción, porque el bastaco es un poquito largo, al ponerle el disco oscila mucho y vibra, entonces con esto lo que hacemos es que lo sujetamos o lo podemos girar y dejarlo en una posición más cómoda. Así que vamos a probarlo, ya tengo apretado aquí lo que es la abrazadera, el bastago no se sale, vamos a enroscar a derechas el disco de lijado. Esta es una lija muy finita, es una 1200, pero bueno, para probar, para que esto no se afloje, pues cogemos unos alicates y ponemos el bastago y giramos a derechas hasta que tenga un apriete bueno para que no se afloje cuando gire. Así que vamos a hacer la prueba, vamos a poner la corriente de 220, enchufamos y vamos a darle al interruptor. Lo que hay que esperar es un poco a que coja revoluciones y vamos a probar con un trocito de madera. Bueno, le he redondeado aquí la esquina, pero como os digo ya es una lija muy finita y no come mucho, pero bueno, para hacer la prueba ya está bien. Si queremos afilar. Bueno, cortamos corriente y ya lo tenemos. Si os ha gustado el invento, como siempre, darle like, comentar, suscribiros al canal y hasta el próximo vídeo. Que vaya todo bien, chau amigos.